El alcalde de Chón está consciente del trabajo complementario que debe realizar la municipalidad, sobre todo en materia de alcantarillado. Hemos conversado con el señor presidente y él ha comprometido su palabra. Al ser esta una obra emblemática, tenemos parte compensatoria en la ciudad porque el alcantarillado sanitario ha cumplido su vida útil. Y hoy día nosotros tenemos el alcantarillado sanitario ya cerca de 46 años y tenemos que hacer nuevamente, está haciéndose un estudio integral hidrosanitario. Una obra que también contará con el apoyo del gobierno nacional. Siendo un costo muy elevado pues ya han comprometido, estamos hablando de 43 millones de dólares en la inversión total para alcantarillado sanitario y fluvial. En relación al multipropósito Chón se expresa la contratación de la mano de obra local, generando de esta manera puestos de trabajo para sus habitantes y familias. Hay mucha mano de obra ecuatoriana, hay técnicos extranjeros, pero básicamente hay gente ecuatoriana, profesionales, que están hoy día dando su esfuerzo acá y sobre todo gente de la zona, que hay obra directa que está trabajando acá. De igual manera se dio a conocer de las obras de compensación, dirigidas a la población local y la construcción de obras adicionales. Vemos que ha habido reasentamiento, hay cementerios, hay vías, hay puentes, que el sector aquí necesita tener la compensación por todos los daños e impactos que son propios de una obra. Su componente social se convierte en un referente nacional. Si bien es cierto, imposible tener una presa de esta magnitud sin que ningún ciudadano tenga que movilizarse, a las personas que eran propietarias se les indemnizó, se les canceló de acuerdo a los evaluos que se daban desde el municipio como corresponde. En cambio las otras personas que carecían de vivienda y solares propios fueron reubicados en un sitio estratégico. Tuvo la decisión política de tener un reasentamiento como la tabla de Sacha. Eso lo veremos en la próxima entrega. Desde Chone con cámaras de Cristian Miño, Germán y Cowaman Prisma Informativo.